Si tú buscas en mi amor solo rencor es En el mío nunca más has de encontrar Cuando sientas la verdad de mi cariño Ya jamás me olvidarás pues soy de ti Si me vieras en el mundo ya vencido Como paria en quien la vida se ensañó El rencor se acabará yo te lo juro Pues mi amor y mi existencia son de ti ¡Gracias! Si me vieras en el mundo ya vencido Como paria en quien la vida se ensañó El rencor se acabará yo te lo juro Pues mi amor y mi existencia son de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!